de la mañana, macho. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Eh? ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Ha venido la señora? ¿Qué? ¿Bien o qué? Bien. Venga, voy a correr un ratillo. Si me he hecho 20 kilómetros ya. ¡Coño! Pues yo voy por el 11 todavía. ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a seguirles que esto no es para! ¡Me voy a hacerse las 7! ¡Venga, hasta luego! ¡Hostia! La señora que ha venido al final a la carrera del Ocio y Huel. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estoy con los más pros del Ocio y Huel. Uno que viene aquí. ¿Vas a correr con esto, eh? Sí, voy a correr con esto. ¿Vale? Sí. Al tío irá corriendo y se pondrá a ver una peli y le he pedido que le haga una foto a este, que no solo es que sea pro, sino que viene con la mano de tocar la guitarra o de cortar jamón. ¡Tres, dos, uno! ¡Ojete cerrado! ¡Venga, aquí ya empieza esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a darle cañito al asunto! ¡Vamos! ¿Ha costado llegar o qué? ¡Vamos desde Gran Canaria, macho! ¡Coño, desde Gran Canaria! ¿Pero que habéis venido en metro o qué? ¡Ladando, ladando! ¡Ladando, ladando! Voy a decir los valores, profesor de selectividad. ¡No sois cabrones y corregir bien! A ver, ¿cómo te llamas tú? Ismael Pacheco. Vale. Mira, terminaste un día de selectividad. Ismael Pacheco, ponerle una buena nota que ha venido a correr el chaval y es buena persona. ¿Qué se le ve? Estudiante quizá malo, pero persona buena. Persona buenísima. Señor alcalde de Lozoyuel, a ver. ¿Cómo se lleva aquí la gente? ¿Bien? ¿Cómo se porta? Fenomenal. ¿Sí? Fenomenal. Buen sitio aquí para invertir. Sí. ¿Sí? ¿Para venir a vivir también? Si quieres poner una presa, tenemos un poleado nacional. Fenomenal. Muy bien, pues yo. Tomo nota. ¡Hostia! ¡Ya me ha pegado! ¡Está nuevo, señor! Me voy a por los del palo. Y aquí está, señora. El ejemplo del tío. Preparado. Míralo, míralo. Con la maletilla. Con la GoPro. ¿O está perdona, Valentín? Con los cascos. Con la camelback. Con el bus. Con las perderas. Lo lleva todo. Las merren. O sea, se ha hecho full equipo el tío. Hostia. ¿Y entrenarás, entrenado un poco o no? ¿Qué pasa? Aquí se viene a correr. No habla por teléfono. ¿Qué pasa? Se viene a la carrera y se viene a hablar por teléfono la tía. ¿Tú te crees? Jefe. ¿Qué dice la radio? Nada, foca, foca. Eso. Venga, ánimo a recuperarlo. ¡Ojo que esto resbola! ¡Ojo, Río! Venga, que esto ya sube. Que esto ya sube. Como máquina. Aquí atrás hay un tío que hace rato que me viene a rebufo. Que cuando pueda me va a pegar un palo que vas a ver tú. Lo escucho aquí en la nuca. Voy mirando por el retrovisor y digo, aquí viene, aquí viene. Míralo. Cabrón. Me está esperando a la mínima para hacer zaca. Luego le voy a ir a hacer la zancadilla. Lo que pasa es que él no lo sabe. ¡Ojo, Río! Venga, a lo bruto. Venga, esta agüita buena. Venga. Va, que ya queda poquito. Vamos, acá. Vale. Mira, respeto ninguno. Vienen por detrás y mira que pasa. Vale. Tírame una cuerda. Tírame una cuerda. Venga, que esto ya baja. ¿Dónde vas? Sí, son por el otro lado. ¿Dónde vas? Los 23 son por el otro lado. Bueno, aquí viene un poco de subidita. Suerte que por detrás viene un tío que está fuerte y me va a empujar. A ver, yo me pongo así y tú me empujas. Con las manos, eh. Con las manos. A ver. ¡Ay, sí! Ojo que hemos venido aquí de entreno militar, eh, casi. ¡Eh! Este lo ha recortado. ¡Descalifíquelo, señor juez! ¡Descalifíquelo! Me estoy pegando un sprint runner enfurecido para desemmascarar al recortador. Dorsal, a ver, dorsal. Tú no tienes derecho a paella. Me voy a comer las gambas de tu paella. Y claro, no es una buena porque es muy asequible para la participación de todo el mundo, eh. Muy bien, muy bien. Felicidades. Está en el paro, esto lo puedes seguir haciendo. ¡Eso, voluntario, bueno! ¡Ánimo! ¿Qué pasa? ¡Ánimo, nada! ¡Me voy a correr que me dejan, hombre! Espera, que habrá que saludar, habrá que saludar a la gente que han venido por aquí. Espera, eh. ¡Eh! ¡Eh! Una por aquí, ah. Otra por aquí. Y otra por aquí. Y voy a tirar porque esto no se para, esto no se para. A las autoridades hay que saludarlas como se merecen. ¿Qué tal, señor Guardia Civil? Buenas. ¿Cómo se ha dado la jornada? Bien, ¿y a usted? ¿Algún incidente? Nada. Pues venga, pues a seguir corriendo. ¿Es usted el taxista del pueblo? No. ¡Ay, coño! Como he visto el taxi aquí, ya la he cagado. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a dar el par del pueblo. ¿Qué tal en el pueblo, en Nozañuel? Bien, 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 bien. ¡Oye! Pero no te puta madre. No te pares. Bueno, buen pueblo, eh. ¡Que lo paséis bien! ¡Gracias, hasta luego! ¡Ay, qué acogedoras esta gente! ¡Mira, Zamorano! ¿De dónde vienes tú? ¡De Zamora! Coño, como dice el nombre, es que no engañaba. Que aquí hay más autoridades. ¡Se saluda la autoridad! Venga, vamos allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Qué pasa! Le iba a dar la mano, pero a usted no, eh. A ver si vamos a joder la otra. Yo creo que va a tocar entrar haciendo un moonwalk. Entonces, esto es así. ¡Ep, ep, ep, ep! Moonwalk. ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Black or white! ¡Aquí estamos! ¡Se da la cabeza! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí. En la tercera, pasando la mañana, que aquí la gente es más buena que las pesetas. ¡Qué! ¡Qué! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, que vienes a la tonta! ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya, venga! ¡Joder, macho! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Voy aquí a hacerme una foto con la ganadora. Espera. ¡Poca! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Tú que vienes? ¿De correr o de esquivar, tío? ¡Venga, para el otro! ¡Venga, para el otro! ¡Venga, señora! ¡Venga! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dale, dale! ¡Vale, pa dentro! ¡Vale, dale! ¡Venga, pa dentro! ¡Voy! ¡Dale, ahí sin camiseta y sin nada ya! ¡Voy! 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 ¿Cómo va ese rimo? A ver... ¿Cómo va ese? Si entras súper fecha tú, entras como si nos hubieras perdido. ¡Si nos ha hecho trampa! ¡Adiós! ¡Ole, tela! ¡Eh! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Qué pedazo de corredores! ¡Qué pedazo de ranos que están aquí, eh! Y llegando directamente de Nueva York. Con la gorra de New York Yankis, la señora Consimano, madre mía, que par de calgados. ¡Ole, ole, ole! ¡Ven a! ¡Señor! 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 Señor alcalde, ¿qué? ¿Una declaración es para el consistorio? No puedo hablar. Ahora es el momento para pedirle que asfalte el pueblo, que ahora haría cualquier cosa. ¡Ay, caleta! ¡Qué buena que estás! ¡Madre mía! ¡Ahhh! ¡Buena vencido! ¡Mira, mira! ¡Vamos allá! ¡Venga, dale, dale! ¡Madre mía, qué máquina! ¡Qué bachas patas que estás! ¡Joder! Yo voy a jugar a correr este. ¡Ago! ¡Esa carrera buena! ¡Qué buena es la gente! Que me ha visto aquí, que me estaba muriendo de hambre. Y dice, yo no cumplo años, yo lo que hago es bocadillos para valer. Y me ha preparado un sandwich. ¡Nada! ¡Eeeh! Después de 3.35 podemos dar por acabada la carrera. ¡Oles o voluntarios que sois más bonitos que todas las cosas! ¡Ole! 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 ¡No se callan, no! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!